Hola, somos chavales y este es nuestro último single, La Conversación. Estoy algo nervioso, tanto que no sé qué decirte, Empiezas a hablar de ti, Me diré que has estado algo triste, Estoy algo nervioso, Desde que tú me escribiste, Empiezo a hablar de mí, De lo que pasó cuando te fuiste. Tengo la sensación, de que no habrá marcha atrás, Aunque llames mi atención, Aunque llames mi atención, Esta es la conversación, De la que no podremos volver, Aunque no sobre el amor, Aunque no sobre el amor. Hoy quiero proponerte, Después de tanto tiempo, Que nos hagamos caso, Y empecemos a vernos, Pero estoy algo nervioso, Y ya me estoy dando cuenta, Cuando te miro a los ojos, Que te quieres dar la vuelta, Estoy algo nervioso, Y me parece que es tarde, Que no volveré contigo, Y me parece que es tarde, Que no volveré contigo, Que mejor no acercarme. Tengo la sensación, Tengo la sensación, De que no habrá marcha atrás, Aunque llames mi atención, Aunque llames mi atención, Aunque llames mi atención, Esta es la conversación, De la que no podremos volver, Aunque no sobre el amor, Aunque no sobre el amor. Tengo la sensación, de que no sobre el amor. Gracias por ver el video.